Estamos ubicados al nororiente del país, con la variedad climática y pisos térmicos que se extienden desde la sierra de Perijá hasta las sabanas cesarenses que coquetean con las estribaciones del río Magdalena. Somos la cuna de Gilberto Alejandro Durán Díaz, acordeonero, compositor y cantante conocido por ser el primer rey vallenato. También la de Rafael Orozco, cofundador y voz líder de la agrupación El Binomio de Oro. Somos agricultores, mineros, comerciantes. Somos las comunidades yucpa y huigua, presentes en el territorio. Somos los frutales que pintan de color las montañas, mientras la pesca baila al son del acordeón y los tambores. Hacia los años 80 se inició el boom de la minería de carbón, en la cual muchos vimos una oportunidad laboral que, sin lugar a dudas, ha contribuido a mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Pasamos a convertirnos en el corredor minero del Cesar. Pecerril, El Paso y La Jaua de Ibirico son tres de los municipios que hacen parte de este corredor minero. Nos hemos dedicado a la minería principalmente, priorizando este desarrollo por encima de otras riquezas y potencialidades de nuestra región. Pero hoy, queremos que el territorio busque la diversificación y de este modo ayudar a generar ingresos y oportunidades más allá de la minería. Estamos pensando en el futuro de la región y de nuestros habitantes. A partir del año 2015, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, estableció una alianza estratégica con el grupo PRODECO, una empresa minera, para que de forma participativa se formulara una estrategia para la diversificación productiva de la región. El objetivo central es promover líneas de acción que favorezcan el crecimiento económico diversificado, inclusivo y sostenible, con condiciones de trabajo decente, a partir de procesos que potencien actividades económicas alternativas a la producción minera de carbón. De esta forma, convertir este actual corredor minero del Cesar en un corredor megaproductivo, incluyente y sostenible. Porque en este fantástico lugar, en cada esquina se encuentran mucho más que mineros. Y este es el momento de construir una nueva historia. Hemos identificado diferentes apuestas productivas para la diversificación y transformación del territorio. Como lo son la piscicultura. La producción del café, cacao y diversos frutales. La ganadería. La implementación de negocios verdes. Aprovechando y potenciando la hermosa cultura local, la gastronomía, la música y la creatividad de jóvenes y adultos. Todo esto con el fin de garantizar generación de ingresos, prosperidad y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Esta es nuestra oportunidad de cambiar el territorio y así cambiar nuestra historia. Los cambios traen innovación y la innovación nos lleva al progreso. Por eso yo digo sí a la reconversión. Sí a la reconversión. Sí a la reconversión.